El gobierno saharaui y el gobierno argelino mantuvieron una importante reunión de alto nivel para analizar la actual situación en la región. Movimiento de solidaridad en España y partidos políticos se unen a la campaña de apoyo a los presos políticos del grupo de Gdemy Jig. Buenas tardes, les damos la bienvenida al informativo de la Televisión Nacional Saharaui. El gobierno saharaui y el gobierno argelino mantuvieron ayer una importante reunión de alto nivel para analizar la actual situación en la región y ver las acciones que se llevarán a cabo ante la actitud de marruecos y sus intransigencias contra la ONU y la misión para el referéndum en el Sáhara Occidental. Delegación de alto nivel encabezada por el primer ministro de la República, Abdelgadar Talbomar, fue recibida ayer por el primer ministro de Argelia, Abdelmalik Salal, acompañado por altos responsables en su gobierno. En un comunicado emitido a la tarde de ayer se precisa que este recibimiento entra en el marco de la reunión de consultas de alto nivel entre el gobierno argelino y el gobierno saharaui para tratar temas de interés mutuo para los dos estados, como son la actual situación de seguridad en la región, la situación humanitaria y coordinar los trabajos a nivel internacional. Lo que sí está claro es que esta reunión se produce en un momento clave para la región de Magreb, dado que Marruecos está teniendo un comportamiento peligroso contra la ONU y contra la misión para el referéndum en el Sáhara Occidental, poniendo en serios riesgos el alto el fuego firmado con el Frente Polisario en el año 1991. Argelia, como principal aliado del Frente Polisario y del pueblo saharaui, pero también como país observador en las negociaciones auspiciadas por la ONU, estuvo representada por sus hombres fuertes para abordar la situación actual y ver qué es lo que necesita el gobierno saharaui. Junto al primer ministro algerino estuvieron el general de ejército y viceministro de defensa Qaid Salah, el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Ramdan Al-Mamra, el ministro de Asuntos Africanos y Árabes, Misahel, entre otros. Mientras que por la parte de Saharaui la delegación que acompañó al primer ministro era más amplia, el ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Salmul Salek, ministro de Defensa Abdallah El-Habib, ministro para las Zonas Liberadas Mohamed El-Mim Buhali, responsable de Orientación Política del Frente Polisario Brahim Ghali, ministro para las Zonas Ocupadas Mohamed El-Wali Aki, responsable de las Relaciones con la Minurso Mohamed Haddad y el ministro de Estado Bashir Mustafa El-Siyid. Este último llega desde Mauritania, país también observador y fronterizo con el Sahara Occidental, donde estuvo representando al presidente de la República y cumpliendo con una amplia agenda de trabajo en la que se reunió con el presidente de Mauritania Mohamed El-Abdelaziz. Mientras que los presos políticos del grupo de Gdey-Mijik continúan adelante con su huelga de hambre, exigiendo justicia y su inmediata liberación, el pueblo saharaui continúa organizando actos en todos los campamentos de refugiados para enviarles apoyo en su justa lucha y hacerles saber que no están solos en su batalla. Hoy estuvimos en el campamento de Rayun, donde la población portando la bandera nacional y las fotografías de los héroes de Gdey-Mijik se reunieron para aclamar su libertad. En el acto estuvieron presentes también las autoridades de la huelga y solidarios que están pasando sus vacaciones de Semana Santa junto al pueblo saharaui. También el movimiento de solidaridad en España y partidos políticos se están uniendo a la campaña internacional de apoyo a los presos políticos del grupo de Gdey-Mijik. En Aragón, integrantes de distintos colectivos se concentraron ante la sede de la delegación del gobierno aragonés con una gran pancarta y fotos de los presos políticos del grupo de Gdey-Mijik exigiendo su inmediata liberación. El acto se llevó a cabo para solidarizarse con los presos políticos del grupo de Gdey-Mijik que están en una huelga de hambre desde hace 28 días para exigir su derecho de tener un juicio justo. En el acto estuvieron presentes miembros de varios colectivos, entre ellos Izquierda Unida Aragón, Mutraiga Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, CEAS Sahara, Federación de Asociación de Barrios de Zaragoza, ALUAD, Ingenieros Sin Fronteras, Zaragoza en Común, Podemos y la Delegación Saharaui en la Comunidad Autónoma. Estos colectivos, para apoyar esa huelga de hambre llevada a cabo por los presos políticos del grupo de Gdey-Mijik, han mostrado su solidaridad al secundar 24 horas de ayuno. Esta acción se lleva a cabo de forma rotativa en 20 ciudades distintas. Desde las 12 horas de este domingo se llevó a cabo en Zaragoza y ha concluido a las 12 horas de este lunes para pasar el testigo a Santander. La Unión Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental ha emitido un comunicado denunciando al régimen de ocupación marroquí por su injusta condena contra los activistas saharauis y exigiendo su inmediata liberación. La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental ha expresado este sábado su más enérgica repulsa a las severas condenas impuestas a los presos políticos saharauis del grupo de Gdey-Mijik, sometidos a un juicio militar. En un comunicado publicado por la Agencia Saharaui de Prensa, la organización ha manifestado su preocupación por la situación de los presos saharauis en huelga de hambre y subraya que el juicio militar contra los saharauis del grupo de Gdey-Mijik ha vulnerado los parámetros de la legalidad internacional, siendo un procedimiento de marcado carácter político utilizado por Marrocos como instrumento contra la población saharaui residente en las zonas ocupadas. La Asociación Internacional ha exigido también la liberación inmediata de los presos políticos saharauis así como el cumplimiento inmediato de la legalidad internacional ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno del Reino de Marrocos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros en el informativo de la Televisión Nacional Saharaui para más información en la página web que aparece en pantalla.